Ya cayó el primero del día señores Este mayate que si se bañó Trae un delfín Y el mendigo salado ahí Quinta la verga no se la vaya a ir William Es toro wey Cabecea, cabecea No Ah espargo wey A huevo, a huevo Los espectadores al cien No la aprietes, déjalo que se canse Tranquilo wey Es más yo se me avienta el agua así espargo wey Me la metas No, no, no la aprietes Tranquilo cabrón Déjalo que se canse No le jales, déjalo que corra No, no se le engancha nada Wey Juli lo estás forzando machín wey Dale chance, dale chance No la aprietes, déjalo que se canse wey Una puta mantarrayona algo ha de haber pegado wey Puede ser un atún wey Ah para verle dando, verle dando para acá Ah un atún Un dorado Mira brincó es un dorado Eh culo Eso es todo wey Tranquilo Está abajo wey Ojalá Déjalo, déjalo, déjalo No la aprietes No la aprietes No más así, así, así Para que te pide Y cierrele tantito a la verga Una sirena Es el barco que va allá wey Ánimo, ánimo, ánimo Tú relax William, chúpale el pito wey Para que se relaje Así estaba yo con el toronón Que pegué la primera vez ¿Va William? No es toro No es toro, vaya a sacarle un chingo de toros aquí Ahí está, todavía le está pidiendo No la apriete Pasión, así Sube bien Así eso, eso Así sube despacio wey Mira, mira No wey, por eso lo estoy dejando wey Por eso lo estoy dejando Déjalo que se canse wey Te voy a entrar como media hora aquí sin Mira wey, está bien pesado la verga wey ¿Ves arriba? Wey, manda un beso Chiquito Déjalo, déjalo, déjalo Culo, mira Ya se llevó más de la mitad de la línea wey No mames Mira Déjalo Háganse apuestas señores ¿Qué crees? Vale es falvo Yo digo que es una mendiga Una verga voladora Ey, no le des ese jalón No le des ese jalón Déjalo No le des el jalón recio Porque le vas aflojando también el hocico wey Si lo traes del labio o algo Ah, de aquí lo veo wey Tranquilo, así eso Ya William, cállate el hocico wey Está echándolo sal ¿Qué William? ¿Haz promo o qué? Hombre, en tu tienda Gutiérrez Rizo Ya saben Después de los clubes subcasting Vallarta Recuerden 5 de mayo Próximo torneo de Malecón Ya estamos boletos a la venta En la tienda de Gutiérrez Rizo O por depósito bancario en Oxxo Ánimo Despacio, despacio Padre, ¿no? Lo recupera cuerda un poco Tranquilo Eso, tranquilito Despacio, el jalón, despacio Está muy lejos todavía wey No vayas a reventar tu tienda O desgajarlo de los hijos Jala más para atrás tu caña wey Un poco más Eso Así Aquí hay relevos australianos, eh ¿Qué quieras darle? Arma, compa, arma ¡Arma! Ya sé Y así hacíamos tiboto ese Ey Es más Más para eso, eso Así No te presiones en sacarlo wey Sí, anda así Así wey, así Si te piden eso Eso Dale más vueltas todavía para abajo Más, 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 más Eso, así Más para atrás Así es Esa es la técnica Hay que ver, hay que ver Va a bollar, eh, viejo Ya se ve No No, oscurel no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, déjalo, déjalo Va a bollar, eh, va a bollar allá Tranquilo, tranquilo Ay, aquí lo estoy grabando No, video wey Sí, déjalo así Ahí, manténlo ¿Para qué te la jalabas antes de venir? Son delfines, William Ey, gaviotones Ya comimos Lo vamos a repartir entre todos, wey No agarra fuerza, no agarra fuerza Ahorita se va a cansar, wey Es una Una cubera Yo le voy a una cubera, William No, pero se escojan su pargo Yo dije cubera, wey Ah, tu pinche listoncillo Por favor, wey Se bajan dos, cabrón ¿Al agua? Se bajan dos, wey Que lo tenga aquí, wey ¿Por dónde lo voy a subir? Por ahí, por acá Por ahí Trata de que se suba la piedra Ahí ya lo agarramos, wey Eh, vale Tantas cañas que tengo ahí quebradas No, no apriete, no apriete Así no le haces Así no lo dejas correr De todos modos, wey Está bien, déjalo No Ya se cansó, ya se cansó, wey Son sus últimos aires, wey Ya no le aprietes tanto, wey No le aprietes el... Y al tiro con la piedra a la línea Cuando llegue, wey William Ah, yo también traigo un guante negro, wey Búscalo en mi mochila Cuidado con los celulares al abrirla Ah, de veras Esa es mi mochila, sácalo ¿Qué? Trae otro guante, wey Yo también traigo otro Aparte ahí mismo, wey En mi mochila En el cierre de... Ya seis minutos, siete señores Tranquilo, compa Tranquilo Ahí viene, ahí viene Ahí está, tú Ahí está, ahí quédate Ahí quédate Julia, ahí quédate Para que lo subas de llera Voltea Voltea ya Para que corra para acá Y se suba la ola La piedra, wey Este, cualquiera Ah, mídame ese, mídame ese Toma, tú graba, wey Pero graba bien, enfoca bien, wey Toma, William Este Ahí un gorro, wey No, 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 no Eres 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 ¿Quién lo vamos a ver? 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 Así lo vamos a ver Así tiene que ser caló Así, menos así lo va atrayendo así recuperar más líneas que venga a ser agua por favor por favor ay papá miren por acá hay mucha piedra se mete pechón no, ya lo habéis sacado mira, mira no, ya lo habéis sacado lo saco en dos minutos no, ya lo habéis sacado ella va a nueve tranquilo por aquí está la mejor captura que has tenido si, me la quiero sacarme no la quiero sacarme jaja hielo sale pechogón ahorra barato no, 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 revienta wey ah, no, 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 revienta wey el pedo se queda con piedra hay son de chiles ¿Cómo se va? ¿Qué se hace? Es un gallo, es un gallo, es un gallo, es un gallo. Es un gallo, es un gallo, es un gallo, es un gallo. Es un gallo, es un gallo, es un gallo. Es un gallo, es un gallo, es un gallo. Es un gallo, es un gallo, es un gallo. Es un gallo, es un gallo, es un gallo. Es un gallo, es un gallo, es un gallo. Es un gallo, es un gallo, es un gallo. Es un gallo, es un gallo, es un gallo. Es un gallo, es un gallo. Es un gallo, es un gallo. Es un gallo, es un gallo, es un gallo. Es un gallo, es un gallo. Es un gallo, es un gallo.